Yo he venido aquí, tengo más de 30 años, mis hijos estaban chiquitos para mantener, agarramos aquí, sembramos limones que los dio nuestro gobierno y de esto vivimos, los mantenemos, vamos a vender a las ferias y de esto mantengo a mis hijos y de esto los mantenemos. Nuestro gobierno ha puesto que vayamos a las ferias y es una gran ayuda que nuestro gobierno nos ha dado y de esto lo vivimos manteniendo y le dimos a muchas madres que miren esto, que sigan este ejemplo, porque nosotros los ayudamos de esto, como está la situación ahorita y de esto lo mantenemos, vendemos limones, plátanos, piñas, naranjagrias, de todo, los de los suaves, guanábanas, para poderlos mantener y de eso lo mantenemos pues y así hicieron que otras madres busquen este ejemplo pues porque no se puede más o menos. ¡Gracias!